¡Que huelen mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Apex Legends. Así es chicos, y pues bueno, los dejo con esta partidita que está súper ricolina, ya se vienes una partidita con el Confidrag y con el Confi Alex, que la verdad estuvo muy muy chida, sacamos una gran victoria y creo que nos divertimos bastante, así de que, pues bueno, espero que les guste y bueno, obviamente ya saben que un like todo ricolino se agradece porque endulza mi corazoncito. Así de que, pues bueno chicos, espero que les guste y pues bueno, si eres nuevo y no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay que estaremos subiendo más adelante también de Apex Legends. Y que también mencionar que ya estamos más cerca cada vez de Battlefield V Battle Royale, o bueno, en este caso de Firestorm Battle Royale, que es precisamente de Battlefield V, así de que, pues bueno, también lo estaremos trayendo al canal y también me gustaría comentarte, Confi, y que, pues bueno, aquí abajo en la descripción del video está mi página de Facebook, está mi canal de Twitch y también lo que es el canal de Discord en el cual me puedes seguir, ahí puedes, ya sabían, en el Discord puedes chatear contra la banda confitera y en mi página de Facebook, pues bueno, la verdad es que no soy de muchas redes sociales, pero de vez en cuando publico algo ahí en la página de Facebook y en mi canal de Twitch estamos haciendo directitos constantes, así de que, pues bueno, si no te quieres perder ningún canal que diga, perdón, ningún video, ningún streaming, pues bueno, te invito a que me sigas, ya sea bien en Twitch, hacemos directitos, pues bueno, prácticamente por la tardecita, entre las 5 y 6 de la tarde, así de que, pues bueno, sin más ni más por el momento chicos, ahora sí, los dejo con la super party duka de Apex Legends, que la verdad es que estuvo fenomenal, espero que les guste, yo soy el Chavid y bueno, ya saben, beso en su pinche naranja, en su pinche naranja, wey, que iba a decir, wey, beso en su pinche naranja derecha y hasta la próxima, chao chao, ah no, que no es así, chinga, bye bye, jejeje ah no, pensé que era un selector de miro, de miro o de disparo, de disparo, pero ah ya había entrado aquí, sí, ya aquí está la escopeta, wey acá está el selector, wey quieres, quieres, quieres la, quieres la, quieres la, aquí la tengo, wey voy a escoger la otra arma, bueno, entonces déjame, llevo esta madre, wey, para agarrarla como ves el rainbow, pues bien, confí, nada más que, pues ya sabes, wey, lo mismo de siempre, ¿dónde dejaste la prowler, drag? eh, aquí ven, aquí está aquí voy puta madre, hay gente aquí, wey, vale madre, wey, agua, sé que hay gente por acá, wey, eh vienen de ahí arriba, wey, eh allá, wey, ya están por acá, wey, ya están por acá, wey no mames, que haces ahí está, wey, los escucho, eh, los escucho por aquí, wey creo que están aquí, wey, eh let's explore this way me cago en todo, no lleva tal vez salieron ya, creo que por aquí sí, ya salieron yo creo que sí, porque ya no los escucho, wey igual y nada más era uno, wey si hubiera sido, si hubiera sido un team completo, wey, si no, se hubiera empezado a disparar, wey espérate, wey pues sí, yo creo que ya se fueron, wey sí sí, me quedó chano, pues es que es, ya sabes, wey, pues es que es lo mismo de siempre, wey vamos a sacarle al circulito este, wey, a ver si no está looteado tú como lo ves, mi querido chano, tú como lo ves, bro la verdad es que aparte también, pues ya sabes que no compré el season pass, wey, del rainbow six, entonces pues así como que, pues X, wey no, sí está looteado, wey de hecho hay cajas muerte por acá, wey no mames la madre, wey, se llevaron todo, wey no, wey, no dejaron nada, wey ya pues ya nos voy a jugar al rato, me dicen, wey, pues sí, wey, tengo que estar, pues está bien, wey el mapa, la neta el mapa me gustó mucho, wey, sinceramente el mapa me gustó muchísimo como que no está tan enredado, wey, como que sabes por dónde van a entrar, wey, todo ese pedo oye a los B, wey, sí, a los B en frente, sí, tenemos a B nos bajé cuidado con los compañeros, eh, cuidado se están dando la vuelta, wey nada más sirve ya DRK Síż isn? Está abajo, abajo, bajando ahí, la montaña, bajando aquí, la montaña Los enemigos están agotando a mí. Pues la parca está eliminada. Su compi me dio un escopetazo desde bien pinche lejos, güey, no manches. ¿Quién está haciendo eso? No, 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 mira. Acaban de disparar ahí, güey. Ah, está hasta allá, está hasta allá, güey. Ah, sí, sí, sí. Está hasta allá, está hasta allá, güey. Ahí es donde está el búnker, está, güey. Aguanta que me curo el chaleco, güey. Aguanten, compis. Mamames. Buenísima. ¿Los mataron, güey, o...? Hay otro por aquí, hay otro por aquí, bro, soy yo. Ok, guay, ya estoy aquí atrás de ti, güey. Estoy atrás de ti. Había uno, creo que por aquí. Ja, ja, no man. Eh, ¿llamaste? No, güey, lo mandó a llamar ese güey para entretenernos o qué pedo, güey. Ja, 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 ja. ¿Vamos? Me dio la gas. Eh, me está dando el as... Le robé su escudo, güey. Hace para acá Alex, hace para acá Está aquí adentro Está aquí adentro ¿Dónde está el otro? Ah, gracias ¿Viene alguien más? ¿Escuchó a alguien más? ¿O son ustedes? Güey, me estoy curando Espérate Alex, espérense, espérense güey Está muerto, está muerto Hay que ir con todo de aferro No, bueno güey, si los bajan después de que Chavi, ¿dónde estás güey? Ah, bueno cabrón Yo les dije que se esperaran y no quisieron Ah, ya te tapó el culo Ay, por una vez güey No mames güey, si así jugarás todas las partidas güey No mames Ahorita por mí, la otra por ti Ah, mira Ah, no mames güey, vete a la chingada ¿Qué pasa güey? Ya agarré la del otro güey Quiero Oh sí, baby Tú quieres todo güey, no mames Quiero granadas güey, no mames güey Quiero granadas güey, pinches granadas La neta, yo no sé por qué nadie se las lleva Si se hacen un pinche parote bien cabrón Güey, no mames Pero pues nadie trae güey, no mames Pero pues nadie trae güey, no mames Pero pues nadie trae güey, no mames Atención, delivery care package Ellos no tienen granadas güey No güey, nadie Nadie de estos güeyes que mataron trae granadas güey Mira güey, para tirar aquí abajo güey Cuando vengan Escucho gente güey o qué? Voy a tirar esto A ver, por aquí va a haber una churiki o algo No, no hay nada Cuidado Alex porque junto vienen por ahí A ver, por ahí va a haber O Nickzz ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, 정말? ¿Verdad? ¿No mames ¿ jeszcze? ¿Verdad güey? ¿Sí?, ¿no mames ¿Verdad? ¿por qué? ¿Trae granadas no? No mami no trae granadas Me cago en todo Bueno ese pinche Alex trae un pinche man de balas Uy bro, bro, bro Me la pecho toda bro No tenía, no tenía Hay otro que le quite escudo eh No wey, ya wey, ahí está, mira, ahí está Gracias wey Quedate a ver si me lo puedo ver bien ¿Viene? Creo que ahí viene eh Ahí viene, ahí viene Se va a subir ahí Alex El de la Franco wey, el de la Franco me lo tiene pelado Voy a ir por ese hijo de puta Ya lo mataron wey Ajá, no Vale Ya lo vi wey Ya lo vi wey ¿Quién está disparando Draco? Altísimo Ah vale, 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 vale Falta el de la Franco Falta el de la Franco? No No, ya lo que voy a matar No quiero que me agarre la zona No quiero que me agarre la zona Ah no, porque voy a dejar esto A ver, kit tenis Esto Esto Ya Mierda mierda Vámonos Ya no me has quedado otro pelotón wey eh Si wey Se pone nervioso Vamos para acá wey Aquí arribita wey Ah mira ya hay drone Y ese ¿Sabes qué wey? Están allá wey 100% wey eh 100% están allá wey Ah wey wey Deja que cargue mi habilidad otra vez wey Y pongo Y pongo tirolesa hasta allá wey Ah si están allá wey Ya lo vi pasar Igual y sabes que yo digo Que estaría chido Agarrarlos desde arriba ¿no? Mejor pongo la Míralo, míralo Allá en la tirolesa Estaría allá en la tirolesa No puedes poner la tirolesa Para ayudar en esa ventanita Ahí estará Ya wey Sí wey ¿En cuál ventanita? Márcame Ah vale vale Pero no crees que nos lo marque Como fuera del mapa wey No crees que nos lo marque como fuera del mapa esa madre? ¿Eh? Hay otro escudo del Del luna Ya le quité bastante chaleco Le quité como 50 chalecos No vamos a poder ponerle la tirolesa, güey Porque en cuanto nos aventemos Ese puto nos va a querer agarrar, güey Está tocado, güey ¿Dónde la pongo, güey? ¿Dónde la aviento? A ver, vamos a ver si llega No, güey, no me deja ponerle en la piedra, güey Vámonos, drag, porque ya se viene la zona, güey Vayan a la casita de yo, güey Te están disparando todos a ti, güey Yo tengo foto, güey, yo tengo foto Aguanta que me curo Sí, sí, ya lo vi Ahí hay otro Buena, 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 buena Y terminé siendo la parca ¡Ay, papá! Ja, ja, ja ¿Cuál parca, güey? Si yo tengo más chistes que tú No sé, güey, a mí me salió ahí, güey Que yo era la nueva parca, güey Tal vez es mi mente Ahí dice que cinco, ¿no ves? ¿No sabes leer o qué, brother? Sí